Esta patología tiene varias soluciones. El tornillo de placa de deslizamiento de compresión, la DHS, DSS y la PC. También tiene como solución clavos endomedulares, clavo de un solo tornillo cefálico u hoja, clavo de dos tornillos cefálicos que es el de nosotros, clavo con doble montaje estático, clavo de montaje dinámico. Y por último también se puede poner un fijador externo, depende del tipo de la fractura, si es expuesto. Esto lo tenemos que tener claro y saberlo simplemente para tenerlo presente. ¿Qué opciones hay en el mercado y qué opciones tenemos para la solución de esta fractura? Nuestro clavo, las características, es de 195 milímetros, 13 milímetros de diámetro en la parte proximal, en la parte distal, tiene 10 milímetros. La angulación de los clavos a la cabeza, de los tornillos cefálicos es de 130 grados. Normalmente los de la competencia tienen 125, 130, 135. Nosotros estamos en un ángulo estándar y hasta ahora no tenemos problemas. Ningún doctor creo que nos diga que quiere más angulación. Es bien estándar y universal la angulación. Los tornillos cefálicos es de 6.5. Algunos reaccionan y dicen que dos tornillos es mucho, pero sabemos que los que usan un tornillo son más anchos, llegan a 10. Entonces yo creo que es bastante amigable la medida y no tenemos problemas en el camino, en el cuello. Un punto que vamos a ver en todos los clavos es que el envase es estéril. A comparación de la competencia, llevan los clavos en las bandejas instrumentales para esterilizarlos. Eso ocasiona que haya mucha manipulación del clavo. A veces quieren utilizar un clavo y no lo utilizan, cambian de clavo. Ese clavo ya ha sido colocado en el canal medular. Entonces yo creo que es una ventaja y un beneficio también para la clínica o el hospital de no esterilizar prácticamente, no sé, 20 clavos, 25 clavos de alternativas, ¿no? Viene con un tapón de cierre, guía con punta helicoidal para la medición de los tornillos y esta guía nos va a permitir medir el clavo, medir los tornillos y solo abrir el que vamos a utilizar, ¿no? Si tienen alguna pregunta vamos avanzando y nos la van haciendo. Este, bueno, este es el envase. Hola, buen día. Hola, buen día. Perdón que te moleste, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. Buen día, Thiago Zainaldo de La Paz, Bolivia. Quería hacerles una pregunta, ¿podrías volver a la imagen anterior, por favor? Ya, súper. Sobre el clavo que tenemos que estamos manejando, ya lo he visto aquí en La Paz, yo soy nuevo en la empresa. ¿Hay alguna diferenciación en la longitud del clavo que va hacia el cuello? Del clavo, perdón, de los pernos que van hacia el cuello de los dos pernos. Los tornillos cefálicos. Exactamente. ¿Alguna diferenciación tiene que ver en tanto la longitud o algo? Bueno, más adelante voy a hablar de las longitudes. Tenemos longitudes de 60 a 110. No, no, no. Escalas de 5. No, no me refiero a la longitud del perno, del tornillo cefálico. Si no, me refiero a la diferenciación que por decir, si mide por ejemplo el primer tornillo 80 y el segundo puede ser igual 80 o tiene que ser de mayor longitud, menor longitud o algo. El camino del tornillo inferior siempre va a ser más largo. Normalmente se pone el tornillo, por decirlo así, de abajo, se pone más largo que el de arriba. Hay diferencias de 5 o 10 milímetros. Podría ser igual de la misma, depende de la anatomía del paciente, pero normalmente se pone el de abajo siempre es el más largo. Si el de arriba es 85, el de abajo puede ser 90 o 95. Ya, si no es, yo perdón, un poco para aclarar esa parte. Hacía la pregunta porque yo tenía la parte de conocimiento de esa parte que en las cargas axiales, cérvico y oficiales, tiene que ser siempre el tornillo distalcefálico siempre más largo por esa carga, por la distribución de carga, ¿no? Porque no se fatigue el tornillo, ¿no? Un 100 mínimo tiene que tener unos 5 de diferencia, ¿no? Por eso era mi pregunta y no hay duda. Sí, 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 estás bien en el comentario. Listo, muchas gracias. Dale. Bueno, esta es la presentación. Así viene el clavo, totalmente estéril, ¿no? Es algo que nos diferencia. Los tornillos cefálicos son autoperforantes, autorroscantes, ¿no? Una rosca de avance rápido, es muy agresiva la rosca, nunca hemos tenido problemas para el inicio. Pero igual para el inicio, ya verán, más adelante tenemos una punta de troca, un iniciador, que eso hace más fácil todavía pasar la cortical, ¿no? Es la rosca de avance rápido. Y bueno, el sistema en síntesis debe servir de puente, ¿no? Manteniendo estable la fractura, promoviendo el proceso de curación y comprobando la estabilidad rotacional, ¿no? Eso hace un poco la filosofía del doble tornillo, ¿no? Y la distribución de cargas también. No, esta es una gráfica de la mecánica, de lo que hablábamos un poco de los esfuerzos que hacen dos tornillos y la comparación con un tornillo, ¿no? Los tornillos neutralizan las fuerzas sociales. Voy a disculpar, creo que alguien más tiene prendido su micrófono y cuando usted habla, se entrecorta todo. ¿O es que soy yo, no, no? No, sí, los micrófonos están apagados, debe ser tu conexión. Ya, gracias. Bueno, eso es un poco el comentario que estamos haciendo hace un rato. Los tornillos neutralizan las fuerzas axiales y torsionales que actúan con la cabeza descargándolas en una amplia superficie de la cortical lateral. Ya, el tornillo, un solo tornillo neutraliza las fuerzas axiales, pero existe un notable esfuerzo en las fuerzas torsionales. ¿Eso qué significa? Que va a haber un juego, va a haber un movimiento que podría afectar en la torsión, ¿no? Los dos tornillos neutralizan el movimiento. Entonces, no va a haber un juego. Los dos tornillos nos van a dar siempre la ventaja de que no va a haber rotación, ¿no? Para que más o menos lo entiendan. No va a haber rotación. En cambio, con un tornillo sí hay riesgo de rotación. Y eso puede causar una fractura, ¿no? Pos, pos, este. Entonces, el tema de los dos tornillos cefálicos evita la rotación, ¿no? Y la distribución de cargas es mejor. Acá, este, un poco nos habla de la punta y apasón, ¿no? Este tornillo termina en 10 y tiene una punta y apasón que se tiende, si nos encontramos con un canal estrecho, lo que va a hacer la punta y apasón es juntarse y, este, no causar, este, de repente una fractura o la rigidez que causaría un tornillo sin esta punta, ¿no? Eso también es una ventaja. Bueno, el tornillo de oficiario es, este, de doble diámetro, ¿no? El segundo de diámetro garantiza el mejor anclaje en la cortical. Este, este tornillo, en realidad, si se dan cuenta, tiene, tiene rosca en ambas, en ambos, tanto en la punta como en la cabeza y eso va a permitir la, la sujeción en ambas corticales y el, 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 el alma del perno, si se dan cuenta, en el medio del tornillo es un alma de perno más, más fuerte que va a permitir tener, tener más resistencia a la carga, ¿no? Vienen en, en, en medidas de, de, de treinta a setenta en escalas de cinco. Eh, bueno, este es un cuadrito. Yo le voy a pasar esta presentación. Siempre es bueno saber, eh, eh, con qué clavos competimos y qué modelos de clavos tenemos en la competencia. No sé qué, qué competencia tendrán en cada, en cada país, pero bueno, acá les estoy poniendo los más, los más, lo más, este, y algo que les, les estoy apuntando acá es la, el número de, de instrumental que, que nosotros necesitamos para hacer el, 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 todo la colocación del clavo versus, eh, todo el, 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 los instrumentales que tienen las marcas, ¿no? Entonces, este, bueno, esta información es, siempre le decimos a los doctores que nuestro instrumental es bastante preciso y amigable, ¿no? Y, bueno, solo con una bandeja, eh, hablando del endobis estándar, y ahí están las piezas, vamos a, vamos a hacer la cirugía, ¿no? Eso, eso también es, es menos instrumental, más comodidad para el, para el, este, para sala, ¿no? Para el personal y para el manejo del, 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 de la cirugía. Bueno, todos los tornillos, incluyendo el tapón, eh, están, están retenidos por el, el destornillador. Nuestro destornillador es, este, tiene, todos los tornillos tienen una, una rosca interna en la, en la parte de la cabeza. Y esto va a evitar que, este, que el tornillo se, 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 se caiga, se, se nos vaya. A veces algunos doctores le ponen, le ponen un vicril, eh, amarran al tornillo porque a veces el tornillo se va, se puede ir hasta, hasta abajo cuando, cuando, este, cuando no tenemos el control. Nosotros tenemos el control del, 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 del tornillo y no lo vamos a soltar o liberar hasta que esté colocado, ¿no? Eh, un poco para explicarles cómo, cómo es el inicio en la, en la punta del trocante mayor, este, con un punzón candulado, ingresamos con una guía. Eh, no, eh, algunos, algunos, este, clavos se ponen por fosita periforme, ¿no? En nosotros es por punta de trocante. Eh, y acá nos, nos, nos explica más o menos, voy a avanzar rápido porque esta es la técnica quirúrgica, ¿no? Cómo, cómo ampliamos el, 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 a través de una guía, ¿no? Con un punzón canulado, una fresa. Y después ya vamos a, a montar el, 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 el clavo, ¿no? Con una, un posicionador. Ya hemos reducido la fractura con el, con la guía. Hemos alineado la fractura y hemos, y estamos entrando con el clavo. Colocamos la, la guía, eh, con, con, un posicionador, este, radio opaco, ¿no? Transparente. Ahí lo que vamos a hacer es, es colocar la, la guía, este, de los tornillos cefálicos. Primero se coloca la, la guía, la guía inferior, este, ¿no? Bien pegado al cálcar. Se deja esa guía y se trabaja el, 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 este, el tornillo más proximal. Para que no se, no se, no, no, no se nos mueva la dirección. No, este, este es el, el, el trocar que, 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 que les, que les, les comentaba para el inicio del, 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 del clavo antes de, de, de poner el tornillo. Se pone este, este, esta punta de troca, que es como una especie de broca, ¿no? Y después se ponen los tornillos cefálicos. Primero se pone el de arriba. Y después ya, cuando está colocado, se pone, ¿no? El inferior, y así vamos a, a tener una buena dirección, una buena colocación de los tornillos cefálicos. Bueno, acá, acá nos dice, ¿no? El, 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 el tornillo permanece retenida por el torneador. Eso es lo que le estaba diciendo. No vamos a soltar los tornillos hasta que, hasta que, este, estemos, estemos bien colocados. Una vez de, de, de que, de que estén bien colocados los tornillos, se libera. Tenemos el endobis, eh, estándar, que es de 1,95. De ahí se viene el, el endobis mediano, que es de 2,40. Y también tenemos los endobis largos, ¿no? Que son para fracturas un poco más complejas. Tenemos de 3,20, 3,80 y hasta de 400. Y esos sí vienen de, 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 derecho a izquierdo, por la anatomía del femur. Hasta el instrumental. Son 11, y se adicionan 5 elementos para, para colocar los medianos y los largos, ¿no? Ya con una, con una regleta más grande para hacer el, 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 el bloqueo. Más o menos para que tengan una idea de, de, de las, de las regletas de bloqueo. Que tenemos dinámite de fémur, dinámite de húmero, dinámite de tibia y el endobis. Eh, pasamos al dinámite de fémur, para tratamiento de fracturas diaficiarias. Es un clavo anatómico con acceso anterógrado. Ya, eh, no tenemos retrógrado. Desde, igual el, el ingreso es el trocante mayor. Ya tenemos, este, una de las características es un clavo anatómico, ¿no? Tiene derecho izquierdo, por la, por la curvatura del, del fémur. No, ángulo, ángulo proximal de 5 grados. Diámetro proximal de 13. Eh, y tenemos en las medidas de 10, de 11 y de 12 milímetros de diámetro. La longitud es de, de 3,20 a 4,45 con aumentos de 2,5 centímetros. Orificio estático y dinámico. Todos nuestros, nuestros clavos tienen un orificio dinámico. Que sirve para, más adelante les voy a enseñar como, como, como se bloquea. Este, pero todos tienen, a veces el foco de fractura. Este, no, 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 este, no pega bien. Cuando reducimos, pero, y este clavo tiene la opción de, con un dispositivo, hacer un, una compresión, ¿no? No golpeando, no impactando, sino con un dispositivo que vamos a tener el control, una especie de atornillador. Bueno, los tornillos tienen 11 medidas. Los tornillos son los mismos del, 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 del endodis, ¿no? Diámetro de 5, longitud de 30 a 80, en incrementos de 5. Bien estéril. La punta es autoperforada, un tetorroscante, ¿no? O sea, se repite todo lo de la, los tapones, viene un tapón estándar cero. Pero también sabemos que a veces, este, el, por, 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 por la anatomía tiende a hundirse. Entonces, hay doctores que no les gusta que el clavo quede hundido. Tenemos, este, tapones de, de, de 10 y de 20 de altura. Entonces, pruebas mecánicas, el, 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 nuestros clavos son de titanio, ¿no? Competimos con el acero. Y, bueno, tratamiento de fracturas de oficiarias, sencillas y complejas, tratamiento de ceboatrosis, ¿no? Este, este es nuestro clavo. Acá están las indicaciones. Igual, el, 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 este, el ingreso es por la punta de trocante. Y, 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 y si se dan cuenta, también tenemos un, un trocar para, para el ingreso, ¿no? Eh, vamos a, vamos a ampliar con un, con un punzón. Este, este instrumento es bastante importante porque a través de la guía larga que vamos a introducir, nos ayuda a reducir la fractura. Tenemos el control con ese mango en él para reducir la fractura. Una vez que hemos reducido la fractura, hemos alineado la fractura, vamos a introducir por, por la misma guía el clavo. ¿No? El, eh, tenemos un medidor que nos va a dar el, 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 este, un medidor graduado. La guía es graduada y nos va a dar la guía del clavo que vamos a utilizar. Y eso va a hacer que solamente, a, 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 vamos a abrir el clavo estéril que vamos a utilizar. Vamos a tener ya la medida y conforme, eh, también tenemos fresas, ¿no? Eh, conforme, este, tenemos las fresas al principio. Eso no lo, no lo dice la técnica, pero nosotros le damos fresas a los doctores. De, de acuerdo a la fresa del diámetro, tenemos el, el, el diámetro del, del, del clavo. Y, el, el, y por la guía graduada tenemos el largo. Entonces, abrimos solamente el clavo que vamos a utilizar. Tenemos este, el, este, este dispositivo que es un impactor. Si tenemos problema para, para introducir el clavo. Hundimiento del clavo. Como muestra, se coloca el clavo en el, en el, con el tornillo proximal dinámico en el margen superior del trocante menor. O el tornillo estático bajo el trocante. Acá nos, nos indica, eh, si se dan cuenta, este orificio oval. No, no, nos va, nos va a permitir hacer la compresión, ¿no? Este es el, el orificio dinámico. Lo que les he explicado hace, hace un momento. Acá nos explica cómo hacerlo, ¿no? Primero vamos a, 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 este, a, con el dispositivo a comprimir y después vamos a bloquear. Una vez estamos con, con la compresión, bloqueamos y, y ahí queda. Nos explica un poco el, el manejo de la regleta. Todo es milimetrado. Para los tornillos de, de bloqueo, también, también, también es, este, es milimetrado. Solamente vamos a, 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 abrir los, las medidas que, que nos indican. Y la regleta nos va a ayudar a eso, ¿no? Ahí nos, nos indica paso a paso. Y, bueno, el centrado distal, este colimador, ya, es, es un, es un plus que nos va a ayudar a bloquear. Eh, funciona como un bull, es radio opaco y vamos a necesitar la ayuda del arco en C. Eh, hay algunos doctores que no lo usan. O sea, con, con la regleta y una buena calibración, tenemos poco, poco margen de error. Pero, bueno, si tenemos un buen, eh, operador de, de rayos, ¿no? Que maneje bien el arco en C, podemos utilizar este colimador. ¿No? Este colimador se monta en la, y vamos a, vamos a, a, hacer este, especie de un bull. Y se dan cuenta, la manera correcta y la referencia es, es la tercera. ¿No? Si tenemos esta imagen en el arco en C, simplemente es, eh, obtener la, la tercera imagen y introducir el, el tornillo. ¿No? Si no tenemos un buen operador del arco en C, no nos va a ayudar, ¿no? Eso lo, lo descartamos. Tiene que ser un, 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 un buen operador para que lo pueda ayudar al doctor. Este es, este es un, este es un, es, es una técnica, eh, adicional a lo que ya tenemos con la, con regleta, ¿no? Pero sí, siempre, siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Si hay, hay, hay médicos que acá lo usan, ¿no? Y bloquean rápido. Pero hay médicos que no porque el, 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 este, el operador no lo ayuda. Y este riel que vemos aquí, ¿no? Nos va, nos va a permitir que si estamos posterior o, o, o anterior, nos va a permitir dándole, dándole, este, girando el, el perno, nos va a permitir deslizar como un riel hasta, hasta encontrar el, 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 el punto exacto de, esto, esto nos puede servir con el colimador o sin el colimador, ¿no? Y ahí está la manera, la manera perfecta de hacerlo. Eso es un plus que nos diferencia y siempre es bueno, ¿no? Mencionarlas al, al, al doctor porque es, es una, es una segunda opción de bloqueo que tenemos. Esta es la compactación pre, este, intraoperatoria que les decía, ¿no? Acá se ve el, el, el foco de fractura que está, está separado, ¿no? Nosotros queremos que esté, que esté bien alineado y bien compacto. Entonces, este es el positivo, eh, vamos a introducirlo en la parte, en la parte superior, ¿no? De la guía y solamente girando con un, como un desternillador vamos a, a compactar, vamos a tener el control. Si compactamos mucho tenemos la opción a retroceder. Entonces esto, esto ayuda bastante, esto no lo tiene la competencia. La competencia tiene, eh, ponen un, 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 un trocar y comienzan a golpear. O sea, si se, si se pasan, tienen que comenzar a martillar para atrás, para retroceder, ¿no? Y esto, esto a veces, este, no, no, no le conviene al doctor porque a veces, este, bueno, la, la, la fractura puede, 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 este, estarse afectado o, o deformada. Entonces esto es bastante importante a nuestro favor. Y acá nos explica cómo hacerlo, ¿no? Ese es el instrumental, ¿no? Eh, tres instrumentos, ¿no? Síntesis estable, carga precoz, eh, por el material, ¿no? Vamos a poder, este, al paciente ponerlo a caminar rápido. Eh, el respeto biológico del, 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 del tema del derecho izquierdo, ¿no? Eh, de la anatomía y de las curvaturas que tiene nuestro clavo. Posibilidad de realizar la compactación intraoperatoria. Ya lo hemos, lo hemos visto. El, 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 el dispositivo de compresión. El, 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 la compactación dinámica que tenemos. Lo que hoy está el micrométrico. Y, bueno, almacén limitado porque vamos a, vamos a llevar este, solo, solo lo que necesitamos, ¿no? Y el, y el, y el instrumental, eh, que es, o sea, el dinámite de tibia. Eh, ¿tengo tiempo todavía, Carlos? Sí. Sí, Manuel, dale. Ok. Vamos a borrar un poquito, este, el dinámite de tibia. Eh, van a ver, eh, bastantes, eh, eh, es, es el mismo concepto, algunos puntos del clavo, pero vamos a avanzar rápido porque ya, ya, este, más o menos, este, se dan cuenta que las piezas y los, los tornillos se, se parecen, ¿no? Este, este, este clavo tiene un algo, un ángulo proximal de 8.5 grados, diámetro 12, en la parte proximal. Tenemos 9, 10 y 11, en general, de las, de las, de los diámetros. Y longitudes de 260 a 395 milímetros, en escalas de 15. Tramo proximal, un orificio estático, uno dinámico, este también clavo es dinámico, y un orificio estático anterior, ¿no? Eh, algunos doctores, o por el tipo de fractura, quieren, este, un bloqueo anterior, lo tenemos. Un tramo distal, dos orificios estáticos también. Y posibilidad de realizar la compatriotación intraoperatoria, que también, eso nos da el orificio dinámico que tienen nuestros clavos. Eh, el, el tornillo aquí es de 4.2, ¿no? Eh, de longitudes de 25 a 70, en escalas de 5, son perforantes autorroscantes, eh, ya hemos visto el, el, el tema de la, del, del tornillo tipo, tornillo perno, ¿no? Este tornillo, este clavo se, se introduce medialmente, no lateralmente, hay algunos que se introducen laterales, para, para con, para no comprometer la musculatura y las inervaciones, este, laterales, ¿no? O sea, es, es mejor la, el, el introducción, eh, medial. También, eh, también viene con un, con un tapón, ¿no? Y las alturas también las tenemos disponibles. El orificio dinámico, que se repite, y ya hemos, hemos visto cómo funciona. Si se dan cuenta, es una sola guía, eh, para derecha e izquierda. Acá estamos viendo el lado izquierdo, y la misma guía se utiliza para, para el lado derecho. Acá nos explica el, el orificio estático, anterior, que es, 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 es una opción que tenemos. Muchos médicos no lo utilizan, pero si lo quieren utilizar, ahí lo tenemos como opción. Esta es, esta es la regleta, eh, con la guía proximal, para que más o menos vean cómo se arma. Siempre no, no nos olvidemos que, que tenemos que decir que todo viene estéril. Hasta la guía para el bloqueo viene estéril, en, en paquete estéril. ¿Cuáles son los beneficios para el operador? Un clavo, eh, de, 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 de fácil introducción, ¿no? El, 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 el clavo es, este, cóncavo anterior en el tramo distal, con un ángulo de 3.5, y en la parte, en la parte posterior tiene una superficie plana para, eh, limitar el conflicto con la pared cortical. Eso es algo que nos diferencia, ¿no? La punta biselada, ¿no? Eso va a facilitar el ingreso, va a ir respetando la anatomía de la tibia. Si se dan cuenta, esta punta biselada, eh, nos va a ayudar con el conflicto posterior. Acá les, les estoy mostrando más o menos, con los strikers, sintes, y, este, GTF, cómo funciona esta punta biselada, ¿no? El, 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 la pared posterior tiende a, a chocar, y esa punta biselada nos, nos ayuda a deslizar sin, sin, sin tener un, un, un impacto ahí, ¿no? Y, de repente, dañar la pared posterior, ¿no? Más o menos acá nos, nos indica cómo entra y cómo, cómo va el clavo, y por qué tiene esa, por el, por el, por el tema del, del, este, del ingreso anterior, tiene la curvatura, que nos va a ayudar al ingreso y la colocación del clavo, ¿no? La forma que tiene. Bueno, esto es más, eh, de los tornillos. Y, el mecanismo de compresión funciona igual al, 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 el, o, ¿no? Bueno, acá está, para todos los tipos de fractura, que puede, podría servir el, el, el clavo, la, la oficiaria, la principal. Y, igual, vamos a, a ver cómo, cómo se, cómo iniciamos con, con, con el, con el, con el trocar. El trocar tiene una angulación para facilitar el, el, el manejo. Podemos, podemos, este, eh, como se dice, timonear o girar el, 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 el iniciador. Todo, todo es milimetrado. La guía también nos va, nos va a definir qué, qué clavo utilizar, qué medida de clavo utilizar. Y, bueno, acá nos, nos van a explicar cómo, cómo se monta el clavo, ¿no? Esto, esta guía, la va a ayudar. Sí, hay un micro, creo que, alguien está con, ya. Ok. Este, bueno. Bueno, más o menos nos, 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 esta guía les va a servir bastante para, para saber cómo se bloquea la parte proximal y cómo, y cómo se monta, acá hay una imagen cómo se monta la, la guía, ¿no? Todo es graduado, milimetrado, para escoger el, el, el tornillo y el clavo ideal. Un poco más de la técnica, de los bloqueos. El tema del, del riel, también se repite acá. Esta, esta guía de la tibia también lo tiene, ¿no? Acá giramos y esto se desliza. Si hay, eh, igual vamos a calibrar antes de introducir el clavo. Y esa calibración que hacemos antes nos va a ayudar a tener, este, eh, una, una, un bloqueo, eh, de los, de los tornillos distales y proximales rápido, ¿no? Pero si hay alguna, alguna curvatura o un defecto en el canal que nos, que nos pueda de repente mover un poco el, 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 este, este riel nos va a ayudar a, vemos en la imagen si es este anterior o posterior y lo, 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 lo giramos, ¿no? Un par de vueltas para, para adelante o para atrás y ya, y vamos a bloquear. El colimador también está incluido aquí, ya hemos visto cómo, cómo funciona y la, la filosofía que, que tenemos, ¿no? Y este es el, el instrumental, ¿no? Puntos importantes, instrumental sencillo, ¿no? Dos instrumentos, íntesis estable de la carga precoz, igual por el material, ¿no? Respeto biológico, bueno, es un, 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 es un clavo universal, ¿no? Pero respetamos igual la, 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 la anatomía de, 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 de la tibia. Eh, la, la, la posibilidad de realizar compactación, ¿no? Con el, con el orificio dinámico, los bloqueos y, bueno, igual, lo mismo, ¿no? Es más el limitado. Ya para terminar el, el dinámite de húmero. Eh, las características de este clavo, ¿no? Diámetro proximal de 10, diámetro distal de 7 a 6, longitud de 150, también tiene la punta de diapasón. Eh, ángulo de plie, eh, de 8 grados, orificio axial de 3.3, orificios proximales de 4 más 1, orificios distales de 1 más 1, más, más el ojal. Sistema antirretirada, ¿no? Eh, más, más adelante les enseño cuál es ese sistema. Y, eh, bueno, siempre estéril, hay que repetirlo, sin base con tapón de 3 hilos. El tornillo esponjoso es este, diámetro de 5, ¿no? Longitud de 25 a 50, en incrementos de 2.5. No, rosca esponjoso, autorroscante. Eh, estos, 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 eh, tornillos sirven para la cabeza, ¿no? Bien estéril, como todos los tornillos. Eh, estos son los tornillos, eh, corticales. Tienen la misma, la misma forma, el, el, el tornillo perno, de lo que hemos visto en, en, en el dinámite tibia y efemur. Y, bueno, estos son los tornillos canulados, que sirven de repente para ponerlos, este, externamente, al, al, para darles, para darles un soporte al clavo. Eso no va a través del clavo, sino, este, externo, ¿no? A veces hay lajitas o hay que darle una especie de, de, de refuerzo a los costados y utilizamos estos tornillos. Los tenemos por separado, ¿no? No pertenecen al, 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 al sistema, pero los tenemos. Estos son los tapones, con diferentes alturas. Y, este, la estabilidad de los tornillos cefálicos nos, nos lo da, si se dan cuenta, este, este hilo interno, ¿no? Una especie de, de alambre que tiene, que hace que se traben y que, y que los, y que los tornillos cefálicos no migren. Esto, eso es una ventaja que tiene nuestro clavo, ¿no? Este, este hilo interno, acá lo, sistema antirretirada, ¿no? Nos explica más o menos cómo funciona. Nos va a permitir que no, no tengamos migración. Pasan todos los tipos de, de, de medidas. El instrumental también es bastante, es bastante amigable. Pocas piezas. Y todo lo, lo, lo de los tornillos, este, atrapados con el, con el, este, con el atornillador. Sí, en todos, en todos los, nuestros clavos lo, lo, lo tenemos, ¿no? Y los, los tornillos siempre van a tener la rosca interna para, para tener el control. La técnica quirúrgica, si se dan cuenta, es muy parecido. El trocar de inicio. Esto tiene una, una broca flexible, ¿no? Como una fresa para hacer el inicio del, del, del camino del clavo. Este nos, más o menos, esta es la guía, ¿no? Que nos da siete bloqueos, siete opciones de bloqueo, incluyendo los de la, los de la cabeza. Vamos a poner las guías primero. Vamos a ver cómo nos va a quedar la, por, por el, por el, por el arco en C. Y una vez que tengamos definida ya el ingreso de los tornillos, vamos a poner los tornillos, ¿no? Todo es milimetrado, vamos a medir y vamos a escoger los tornillos ideales. Toda esta información se la voy a pasar, no se preocupen, y se la voy a pasar separadas. Yo en esta presentación he, he puesto los, los cuatro juntos, pero le voy a pasar, este, cada, cada, este, clavo. Con, con, con un tipo de, de, de presentación, ¿no? Individual, para que lo puedan, para que ustedes lo puedan manejar. Con el tapón de protección. Eh, en, en los clavos, este, largos, se maneja el derecho izquierdo, ¿no? Por la anatomía del, del, del húmero. Es el, esta es la regleta de diferencia de, del clavo estándar. También se usa el colimador. Ya hemos visto cómo funciona. Nos está mostrando un poco. ¿No? Y acá hay algunas características de, que simplifica la vida cirujana, ¿no? Versatilidad de las indicaciones. Inversividad mínima. Facilidad de introducción de clavo. Resistencia de los tornillos. Imposibilidad de, perder tapón, por el, por el, por el, por el, por el hilo de rosca interno que tienen. Y una retirada simplificada. Punto es importante. Es técnica minuciosa, reproducible y sencilla de usar. Facilita la reducción atómica de fracturas. Permite la reconstrucción del, del extremo proximal del húmero. Permite una rápida movilización. Garantiza una rápida consolidación. Y en muchos casos representa una alternativa concreta a la sustitución de prótesis. No aumenta el riesgo de daño isquémico. O es operatorio en la cabeza del húmero. Y buenos resultados funcionales. Obtenidos para la mayor parte de pacientes. Sugieren el clavo también. Se puede utilizar en pacientes ancianos. O un poco, con baja calidad de hueso, ¿no? Gracias. Hemos corrido un poquito, pero si tienen alguna pregunta, si se dan cuenta, se parece mucho la técnica, los inicios de los clavos. Gracias. 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 Gracias.